En miras de actualizar políticas, avances y trabajo a realizar con respecto al VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual, el Ministerio de Salud llevó a cabo una jornada dirigida a funcionarios de la región del Maule y sus diversas comunas. Importante pensando la necesidad de frenar el explosivo aumento que ha tenido esta enfermedad a nivel país. Efectivamente las cifras han aumentado, eso tiene que ver con una serie de factores, de definir mayormente una mejor prevención, una mayor promoción de una salud sexual y segura, de decirle a nuestros jóvenes que el preservativo es la herramienta y que no sirve tan solo en la primera relación, sino que hay que usarlo permanentemente, abrir los espacios amigables, hoy día contamos con espacios amigables, más de 250 espacios amigables para que los jóvenes vayan, para que hablen de su sexualidad independiente de su orientación sexual. A la vez se realizó un llamado a los centros de salud para fomentar la realización del examen, entregando e informando sobre el uso de preservativos y así mantener una vida sexual sana y segura. En el caso del Maule las cifras no resultan alarmantes, sin embargo de igual manera se trabaja al respecto. La campaña ahora inicia en agosto ya, pero nosotros como la Ceremia de Salud y Servicios de Salud, trabajamos en conjunto durante todo el año ya con colegios en campañas de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH-Sida a colegios de comunas rurales, colegios de comunas de alrededores, talca, etc. En la región en realidad no es tan alarmante la cifra que ha dado el Ministerio en las noticias, ya que eso se concentra más en las regiones de Arica y Parinacota, Santiago también y Valparaíso. Examen que a partir del día 19 de enero del presente año, los mayores de 14 años se pueden realizar sin el consentimiento de sus padres y el tiempo de entrega de resultados dependerá si el paciente resulta reactivo o no. Si un resultado es no reactivo, que significa que en ese momento yo no vivo con VIH, porque si cumple el periodo de ventana puede ser entonces un examen definitivo, el resultado del laboratorio lo puede tener en tres o cuatro días. Lo que pasa es que los consultorios no tienen laboratorio, entonces tienen que tomar la muestra y derivarla. En eso se pueden demorar dos o tres días, pero si el examen da reactivo al laboratorio, ese examen necesariamente va al Instituto de Salud Pública. El ISP es el único centro a nivel nacional que confirma la presencia de VIH, que en el caso de ser reactivo, el paciente deberá esperar un periodo de 20 días aproximados hasta ser notificado de manera privada y confidencial, para posteriormente iniciar un tratamiento en las redes de atención existentes.